Mundo Leopardo Atlético Bucaramanga Visita Patriotas Y aquí te voy a contar Las principales noticias deportivas Ya venimos Las noticias del Atlético Bucaramanga La ausencia de Michel Acosta en la mitad de la cancha Para el primer partido De la segunda fase Liga de Play 2 2021 ¿Y cómo está Sherman Cárdenas? De esto nos habla El profesor Sergio Novoa Asistente técnico de Leopardo Sí, ya por cuestión de tarjetas Pues no limita Pero pues también tenemos ahí jugadores Esperando la oportunidad Y queriendo estar para el partido ¿Cómo está Sherman? Sherman, no, bien La verdad se está trabajando muy bien Un jugador profesional Un jugador que tiene una idea clara Que está listo para aportar Entonces la idea es contar con él Y tenerlo de la mejor manera El Atlético y su debut El capitán del conjunto Leopardo Deja ver sus buenas sensaciones Para el arranque del torneo Obviamente muchas ganas De poderlo hacer Hacía varios meses atrás Pensábamos que faltaba mucho tiempo Ahora ya menos de una semana Así que esperamos Y confiamos en la preparación Que hemos tenido Esperamos que las cosas Obviamente nos salgan muy bien Y que bueno que este primer partido Contra Patriotas Sea el mejor resultado Para todos nosotros Desde su experiencia ¿Cómo está este equipo Para pelear cosas importantes? Esto es paso a paso Cada partido Obviamente te va marcando todo eso Tenemos una Una consigna De Obviamente desde el primer partido Ya visualizando Lo que queremos a futuro Así que esto se debe ir demostrando Y esperamos que las cosas Nos vayan saliendo muy bien Para que así sea Y lo podamos conseguir En la estadística Se han enfrentado 10 veces Desde que Leopardo Llegó nuevamente a la primera división En el año 2016 En aquel tiempo El 9 de julio Terminó igualado El primer compromiso A cero goles Y el último partido El semestre anterior 5 de abril En la fecha Número 17 Chucho Arrieta Le amargó el camino Al conjunto Leopardo Jugadores que han pasado Por las dos escuadras Vamos a recordar Algunos Que recordamos Gratamente Y otros que pasaron Sin pena ni gloria Carlos Chávez Gran arquero Que pasó por el conjunto Leopardo Estíguar García El eléctrico Jugador alegre Por la banda Que infortunadamente No le dio nada Al Bucaramanga En producción ofensiva Y el otro fue Kevin Aladez Con un año 2020 Nefasto por el conjunto Leopardo Anderson Zapata Este sí hizo buena presentación En el Bucaramanga Año 2009 José Pepe Largacha Sin pena ni gloria También el delantero Que pasaría también Por el independiente Santa Fe Jonathan Estrada Con gran cartel Venía de millonarios Venía de patriotas En fin Pero sin pena ni gloria En el conjunto Leopardo Brian Fernández Con un positivo presente Con el conjunto Leopardo Esperemos que brinde Muchos más goles Con la camiseta Del conjunto Atlético Bucaramanga Lucho Rivas Por el sector Izquierdo Un marcador de punta Que no le brindó Mucha seguridad Al conjunto Leopardo En aquel tiempo Elkin Amador Otro que pasó Sin pena ni gloria Wilson El pájaro Carpintero Muchos goles Exitoso Su paso Por el conjunto Leopardo Igual que Weimar Olivares Un león En la mitad De la cancha Y Nicolás Carreño Uno de los últimos Refuerzos En llegar Para el conjunto Leopardo Noticias del dueño De casa El conjunto De patriotas Por supuesto Causó conmoción La partida Hacia la eternidad Del profesor John Mario Ramírez Que había sido Escogido O contratado Como una de los Grandes pilares Fundamentales De lo que podía ser La dirección técnica De este conjunto De patriotas Hoy ya El profesor Jorge Luis Bernal Busca con el Onceno de Tunja Brindar una buena Campaña Patriotas Dejó buena sensación En los dos últimos Partidos de pretemporada Frente a Once Calda Ganando 2 por 0 Con goles De Jesús Arrieta Y Kevin A la de Sanmi Y frente a Santa Fe 2 por 2 Con goles De Stiguer García Y nuevamente Kevin A la de Sanmi Que anda bien En la pretemporada Fortalezas en el ataque Cristian Barrios Kevin a la de Sanmi Y Chucho Arrieta Que tienen toda la posibilidad De brindar Fútbol Espectáculo En el frente de ataque Del conjunto De Patriotas El conjunto local El conjunto de Patriotas El equipo de Patriotas Formaría de la siguiente manera Para enfrentar Al equipo atlético Bucaramanga Luis Hurtado En la portería Edgar Dorrito Por el sector derecho Mateo Rodas Central Jonathan Murillo Y Carlos de las Salas Por el otro costado Luego viene José Leudo Y Michael Ordóñez Cristian Barrios El enganche Kevin a la de Sanmi Por un costado Stiguer García Por el otro Y Jesús Arrieta Sería la nómina titular Que va a utilizar En un 90% El profesor Jorge Luis Bernal Para enfrentar Al conjunto Leopardo Esta es la nómina Del conjunto atlético Bucaramanga Digamos en un 90% Para enfrentar Al equipo De Patriotas En Tunja El profesor Ha ensayado Durante la semana Y esperemos que esa sea Al final la línea titular Con Chaverra Juan Camilo En la portería José Abacuenú Andrés El Pecoso Correa Los dos centrales Cristian Blanco Por el sector izquierdo Por el sector derecho Juan Pablo Zuluaga Bruno Telli Digamos que fijazo En la primera línea de volantes No puede estar su compañero Y compatriota En la mitad de la cancha Michel Acosta Pero ahí Existe la variante La posibilidad Que este Juan Mosquera O lo acompañe El pelado Alcocer A Bruno Tellis La Goma Hernández En esa línea de tres También se habla La posibilidad de Echermano Santiago Montoya Habrá que ver Que define En última hora El profesor Pero ha trabajado Al conjunto de Patriotas Amigas Amigos Los invito a que siempre Estén conectados Con nosotros Espero que te haya Gustado nuestro contenido Las últimas noticias Del Atlético Bucaramanga Y el previo De este primer partido Válido por la primera fecha Del fútbol profesional colombiano Frente a Patriotas Te espero en mi canal De YouTube Si aún no te suscribes ¿Qué esperas? ¿Por qué no lo haces? Te invito a que lo hagas Y que nos sigas a través De Facebook Instagram Y Twitter Y recuerda Que tú y yo Hacemos parte De una gran familia Llamada Mundo Leopardo Dios te bendiga Bendiciones 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 Energía positiva Nos veremos En el próximo contenido